El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la estrategia de seguridad se busca trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del área y, en particular, en el combate al robo de combustible, y dijo que esta sería presentada la próxima semana. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano da Silva, alertó que ningún país será capaz de superar por completo todos los desafíos mundiales por sí solo, por lo que es necesario actuar a nivel global. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un impacto muy importante en la seguridad, pues los jóvenes nutren la estadística criminal. Resultado de una alianza tripartita entre empresas tecnológicas, se creó el primer laboratorio solar de aprendizaje en México, con el propósito de impulsar el interés por carreras tecnológicas en niños y jóvenes. El Gran Premio de México, que se desarrolló el pasado 28 de octubre, fue elegido como el mejor evento de la temporada 2018 de la Fórmula 1, entre las 21 citas que completan el calendario. Los estudios Marvel revelaron el tráiler y el nombre de su nueva película Avengers Endgame, que se estrenará en abril de 2019 en Estados Unidos y en mayo en México, la cual está envuelta de misterio después del final de la precuela Avengers Infinity War. El Valle de Cuatro Ciénegas, localizado en la zona central de Coahuila, es considerado el humedal más importante de México y señalado como prioritario en el mundo, en donde se localizan especies endémicas y dunas de yeso. Notimex. Comunicación global.